Vos sos negro, jugaste con barro Este es imperativo, porque le saco la droga al del carro Pero no importa hermano, yo lo embarro Hoy sos un negro y creo que abrí la boca y tenés sarro Pero importa, sabés que lo hace, lo único es José Imperativo, este era el turro de la 614 No me jodas, este es el rap que viene y se hace Pero no importa hermano, no importa ya que la clase Hace mucho tiempo estoy en el movimiento ¿Y usted qué? Si está sentado viendo desde el asiento Te juro que solo estoy dando un 10% Pero espera la vuelta que ahí va a estar el repetimiento Pero tengo el rap y todo el condimento Porque esa es mi vocación y mi funcionamiento Pero te juro que lo siento Imperativo nenito, hoy te doy un escarniento Se hace así, se clava en el ring Ese gordo me dice espera la vuelta Pero para mí eso no es un surro Un surro Y me hablaba de que yo era guachizurro Pero hoy te digo que vos sos mi culi Se trae gordita Para que no me jodas, no me jodas Para que no me jodas, no me jodas Entonces fíjate lo que voy a decir amigo Este es el uni Y de los lo uni tune, ese es el que dice Eso es todo, eso es todo amigo, me parece Eso es todo amigo, eso es todo amigo Eso es todo amigo, eso es todo amigo De mi no sale todavía como poesía Dice impera amigo, esta nave la La intelapia para demostrarte que vos te cometes No nada, me falturas, no me acabas На panadilla Ay gorda de mierda vos sos un descanso Eterno Entonces en seguida trago mentalidad Para mandarse para el infierno Entonces no hay que... each baby es bueno go, go, go go, go.. go, go hey entonces fíjate como lo hacemos yo no lo tengo fíjate en esta, yo me alegro para que te puedas decir que mi rima es inteligente ch 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 Gordito, chancho, vos no sos oponente Entonces puedo largarla si no sé ni qué decirte Si vos sos gorda, aparte de esos brazos, soy inservible Entonces, capaz que sí servís para comer Vos no vas a poder con todo el poder que te traje Entonces, hice esperar la vuelta Mi rima conecta a mi mente Te digo, soy más que inteligente Te usa la palabra inteligencia cada rato Pero es un gato que no tiene oponente Que sea bueno, pero fíjate cómo lo hacemos De nuevo, enseguida yo me enveneno, te quemo Si seguida, puedo decir que largo la rima Sabes que te lastima No es de plebeza, pero no importa Mira las estrellas, están muy bellas Dice que lloras un coli suelta Nada que ver, tu culicierta garchela Jenny de Pompeya, no jodás Negro boludo, pero no importa Hermano, te gano solo de un estornudo Este quiere rapear, quiere intercerar Pero no puede acotar en la garganta Tiene un nudo, por favor, no me jodas Sabes que esto va mejor Quieren al señor, pero le enseño De la vocación, vocación Hoy después voy a escapar de ozono Y te enseño que este es mi trono Así que revillese, señor Por eso sigue, en el rap no lo describe Si arrodillate y chupala, dale, vive Por eso que pase, se demuestra lo que vive Es tu rock y mañana va a escuchar Shooting Beaver, seguro Porque así son estos, sigue en moda Pero no importa, hermano Los reales no es ¡Bueno tiempo, bué hey! Uno, tres, dos, uno ¿Por qué? ¡ParaISA para la yarda! ¡Ablumbna gente! Gracias por ver el video.